¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy me gustaría hablaros un poco de los mejores dúos que podéis hacer para el abismo y que ya luego pues le podéis poner más support, le podéis poner otro tipo de cosillas pero estos dos personajes pues hacen muy buena sinergia entre ellos. El primer equipo del que me gustaría hablaros pues no puede ser otro que el de Ganju y Mona. Ganju y Mona hacen muy buena sinergia de Premafrost y aparte Mona pues potencia muchísimo a Ganju como estáis viendo por aquí a la hora de lanzar Monika a la definitiva. Y es que incluso si le colocamos un libro de cuentos de dragones porque todavía no tenéis mucho set invertido en Mona y le queréis potenciar todavía más el daño a Ganju pues esta composición te puede llegar a venir muy bien y lo único que vas a necesitar es tener algún tipo de escudito pero por aquí se recargan bastante bien porque Mona recarga muchísimo y es que aparte a la hora de hacer el Premafrost como ya estáis viendo pues te pueden hacer unos flechazos muy muy buenos a la hora de buildear a Ganju con el Nómada del Invierno. Entonces lo único que necesitaríamos para añadir aquí pues podría ser a un personaje de Nemo o podría ser un escudito ya viene siendo como el de Diona o viene siendo el de Sonly o cualquier escudo que vosotros tengáis en el equipo para que vuestra Ganju pues soporte algún que otro tipo de golpes. Pero como ya estáis viendo por aquí esta composición pues se hace entre ellas dos solas se hace el abismo prácticamente en unos minutito y medio y poquito más. El siguiente equipo es uno de los más conocidos por la comunidad y es que ahora mismo pues Shenlin pues se beneficia muchísimo de llevarla con Tartaglia y es que como vamos a estar viendo por aquí no sabemos nunca cuál de los dos es el que termina siendo el carry porque tanto Tartaglia como Shenlin pues tienen muchísimo daño pero ahora mismo si hay una cosa que es bastante cierta y es que nuestra coleguita Shenlin te puede hacer unos vaporizados de hasta 40k sobre todo si la llevas muy bien buildeada. Entonces la que vais a estar viendo por aquí pues más o menos está sencillita con los talentos al 9 y esto no la impide para hacerse toda y cada una de las cosas. Si es cierto que el B el abismo ahora mismo la beneficia entonces este equipo siempre va a necesitar un poquito de batería de piro para Shenlin porque va a ser necesario para cargarle la definitiva si lo vamos a llevar en otro sitio que sea fuera de aquí y este equipo pues nos puede llegar a hacer bastante buen tiempo como estáis viendo ahora mismo. Otro equipo que me gustaría enseñaros es la sinergia que tienen de Yoimiya con Shinkyu. Yoimiya si es cierto que más o menos está bien con casi cualquier cosa que le pongamos ya sea Shenlin, Shinkyu o Baidu pero ahora mismo con Shinkyu le da muchísima recarga de energía y a la hora de no tener soportes pues este equipo es bastante más independiente que los otros dos porque Baidu necesita recarga de energía y Shenlin pues también necesita bastante. Sin embargo Shinkyu el mismo pues la ofrece y esto hace que en la sinergia con Yoimiya pues vaya a venir fenomenal. Este equipo que tenemos ahora mismo con Shinkyu pues también valdría como Shinkyu con Shenlin y podría funcionar bastante bastante bien pero es un equipo que se parece demasiado al de Tartaglia entonces no quería traerlo y quería traer algo más de diversidad. Como ya estáis viendo por aquí vais a tener que tener cuidado a la hora de hacerle focus a un personaje y la sexy fraga de oro lo que viene siendo la definitiva de Yoimiya pues no hay que dejarla de lado y hay que aprovechar muchísimo su daño porque también es gran parte del daño que tenemos en área en esta composición. Entonces como estáis viendo contra un solo objetivo destroza y contra dos pues hay que abusar de la definitiva pero esto no impide que Yoimiya reviente junto a nuestro coleguita Shinkyu haciéndose un minutito y quince segundos. Otra sinergia que se ha estado poniendo también algo de moda pues viene siendo la sinergia de Eula con Val. Eula con Val pues tienen ahora mismo muchísimo muchísimo daño entre ellas y por supuesto que si las lleváis bastante bien invertidas pues vais a hacer una locura de daño. Si es cierto que en esta composición una le aumenta el tiempo de la rotación a la otra y en esto podemos tener algún tipo de problema pero entre las dos si es cierto que hacen muy buena sinergia. Entonces ahora mismo a la hora de buildear vas a tener que buildear a los dos personajes y ya sabes que el set de Eula pues va a ser completamente distinto al set de Val. Entonces a la hora de farmear pues si es cierto que en esta composición se te puede poner un poquito difícil pero si ya llevas bastante tiempo en el juego pues le puedes poner alguna que otra cosita. Lo suyo será aquí que tengamos en el tiempo que tenemos al enemigo no imbuido en Electro pues estemos pegando con Val todo lo posible y en el tiempo que esté imbuido el enemigo en Electro pues intentemos con Eula spamear es para quitarle el escudo de Electro o que usemos a otro personajito como Rosaria, como Diona o como nuestra coleguita Fischel para soportear a este pedazo de equipo que como ya estáis viendo por aquí pues revienta. Otro que aunque parezca un poco raro es una sinergia de dos personajes de soporte y cuando están muy invertidos los dos personajes pues entre los dos solos se llegan a reventar prácticamente todo y es que por aquí tenemos a Zon Lee junto a Albedo metiendo muchísima muchísima caña y haciendo una sinergia que era bastante inesperada de ver que entre estos dos personajes pues se llegan a pasar prácticamente todos solos por supuesto si le vamos a poner una Noel, si le ponemos una Ningguán o si le ponemos algún que otro personajito como una Jutao o cualquier personaje porque prácticamente esta composición la podemos llevar en todos lados porque revienta de la misma manera pues nos va a venir también bastante, bastante bien y únicamente quería demostraros aquí entre los dos la sinergia que llega a tener porque solamente poniendo pilares y poniendo la E de Albedo pues entre los dos se llegan a hacer el abismo justamente en tiempo pero te quiero recalcar también que son personajes que van a estar sobre todos muy bien buildeados y aquí Zon Lee pues va a ir siempre con la tenacia de la Geo Armada y ya Albedo pues vamos a intentar llevar el abuil con lo máximo de defensa que tengamos recordar que Albedito necesita 2200 de defensa más o menos para funcionar y para que os meta este tipo de piñas entonces chicos espero que hayáis disfrutado del daño es una absoluta barbaridad y por último aunque parezca un poquito raro pues tenemos la sinergia de Xiao con Jin y es que ahora mismo Jin le llega a curar le llega a dejar en el campo de batalla un área para que se vaya curando bastante bien como viene siendo nuestro coleguito Benito pero es que aparte le va a dejar con la E le va a generar partículas suficientes como para llegar a recargarle energía a Xiao por aquí nuestro Xiao si es verdad que tiene bastante buen daño y si el vuestro todavía no tiene el suficiente lo mejor que podéis hacer es colocarle un Zon Lee y un Benito para completar esta composición entonces ahora mismo nos vamos a basar en que todo el daño lo intenta hacer Xiao y si no tenéis a Jin todavía pues siempre podéis llevar a una sacarosa con el libro de cuento de dragones pero tener esto siempre en mente que vamos a necesitar a un personaje que cure a Xiao o necesitamos como mínimo el escudito de Zon Lee para llevarlo en esta composición entonces como ya estáis viendo por aquí tenemos algún tipo de dificultad de recarga de energía porque el abismo pues bueno así lo ha querido pero en el momento de recargar gracias a las partículas y gracias a Jin pues nos va a recargar bastante bien nuestro Xiao y nos podemos permitir incluso lanzar la definitiva de Jin para que de nuevo nuestro Xiao no se muera y no aborte la misión abismo y por aquí como estáis viendo pues llega a tener un daño absolutamente descomunal esta composición así que bueno colegas yo me voy a despedir por aquí que con caillita solo sí que no me puedo pasar el abismo espero que esto os haya servido un poquito de ayuda y para saber cuáles son los mejores personajes que hacen sinergia entre ellos esto no quiere decir que no vayan a valer entre otros y que como siempre que juegues lo que te guste pero esto se puede pasar el abismo solo pero tienes que invertir mucho pero puedes solo así que colegas como siempre que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima ¡Chao!